Co-working son espacios de trabajo compartidos en los que cualquier persona o equipo de trabajo puede acceder alquilando un puesto. Las tendencias en el trabajo están cambiando. Uno necesita ya estar sentado en una computadora en un cubículo, atado a la pared para estar trabajando. Como freelancer, como trabajador independiente, podés llevar tu computador y trabajar desde cualquier lado. Es como co-alquilar una oficina con otras personas que están con trabajo freelance también. Las ventajas que yo veo es la flexibilidad, en el sentido de que uno puede rentar un co-working por horas. Al compartir espacio con otro, no solamente podés generar contactos con otras personas que a lo mejor están en tu misma temática o pueden ser tus proveedores o tus clientes o te pueden solucionar un problema, sino también que accedes a un precio muy bajo a salas de reunión, salas de capacitación. Otro de los beneficios que hay en los co-working es que uno no tiene que incurrir en los gastos y en los dolores de cabeza que tenés cuando tenés que alquilar una oficina. No tenés que estar pensando que internet se va a caer y tenés que llamar al técnico. Acá tenés una persona que se encarga de todo eso. El espacio de co-working de la universidad es bastante particular porque, digamos, en este caso nosotros recibimos a gente que tiene alguna relación con la UNSEP y está enfocada directamente en la temática de emprendedorismo. El plus también de este espacio es que va a encontrar material bibliográfico, va a encontrar herramientas de emprendedorismo, o sea, herramientas puntualmente para emprendedores que por ahí no están disponibles en otros lugares. La cultura del co-working es una cultura justamente colaborativa y de compañerismo. Es más que el hacer sobre el decir, el confiar en uno en el otro, el compartir.